¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien, como saben y si no saben, y yo les puedo decir, les puedo contar, les puedo, susurrar, les puedo. ¡Estoy en México! Hoy en la mañana llegamos a México y tuvimos tiempo de estar en el hotel y aquí ya estamos en la camioneta porque vamos a ir al shopping, a la plaza, vamos a ir y vamos a comprar ropa. Y bueno, eso, voy a dejar de platicar y acompáñenme en un día con Karol en México. ¡Bye! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Me acabo de despertar. Como saben, el video de hoy trata de acompáñenme en mi día, en lo que haga. Va a ser un poco diferente, ya que como saben que estoy en México, pues entonces aquí hago diferentes cosas que en Argentina. Bueno, por ahora vamos a pasear y todo eso, pues me van a acompañar hoy y en serio me acabo de despertar, así que, pues lo primero que siempre hago, que en serio les quiero decir, esto es lo que siempre hago y no puede faltar en mi rutina así de la mañana en la mañana, es que me lavo los dientes, todas las mañanas tengo que hacerlo. Y aparte, encontré una aplicación que es de Oral B, que se llama Magic Time, que miren, les voy a enseñar. O sea, tú la abres y mientras te lavas los dientes, como que se conecta con el celular y entonces vas, como que en lo que vas cepillando los dientes, como que vas quitando enemigos y todo eso. Entonces, tú introduce tu nombre, entonces vamos a introducir nuestro nombre, Karol Semilla, como dijo la del video. Y pues aquí elegimos a nuestro personaje, a escoger la campanita porque a mí me gusta la campanita. Le ponemos pasta, escaneas tu cepillo y ahora te cepillas. ¡Listo! Enhorabuena, has conseguido una pegatina. Buen trabajo, te has cepillado una vez hoy. Bueno, les quiero enseñar mi agustito hoy. Es algo súper casual para salir, para pasear. Es una playera de mestilla, larga, me puse una playera blanca, básica, unos shorts y unas botas, que me encantan esas botas, que son de como quieres. La mayoría de las ropas son mujeres, ustedes como quieres, como quieres, como quieres, como quieres. Y una mochila. Y ahorita en el camino me voy a maquillar un poco porque miren mi cara, por favor. Bueno, eso, vamos. Hola, Lars. Hola, Lars. Buenos días. Nosotros bajamos rapidísimo y bajamos aquí en El Ángel, que es algo súper típico de México, así que vienen a México, tienen que venir a tomarse la foto aquí en El Ángel de Independencia. ¿Eso está ahí, verdad? Y hay una que te puede subir y puedes tomarte fotos allá arriba, pero puede ser un poco caro y tienes que formar y no sé qué. Así que, bueno, solamente quería enseñarles eso, porque aquí son las policías. Son vestidas de amarillo, entonces vienen y te dicen, señor, no puede estacionarse aquí. Y entonces le dije, bueno, ya me voy, gracias. Bueno, ahora estamos aquí, que es el Zócalo, en la capital. ¿De cómo se dice? Este es el... La Catedral Metropolitana. Y mira, de hecho, allá hay como una feria donde venden cosas de diferentes países. Y este, el de que está atrás, es el palacio del gobierno. Y qué más puedo contar. Que la que está allá es una señora, que no conozco. Y el que está allá es un señor. Y el que está por allá hay policías. No sé. Sí, sí. Nos vamos para... ¿para dónde vamos ahorita? Para Coyoacán. Para Coyoacán. Vamos a desayunar ahí porque tengo hambre, ¿no? Pues llegamos hacia lo más famosito, que es Coyoacán. Aquí en Coyoacán hay unos tíos que tienen un puesto de hamburguesas. Y en serio, son las mejores hamburguesas de Coyoacán. Y a Le Dicen, ¿usted es el tío de Caro, la artista? Y ya, lo va a decir. Ya llegó la comida. Y aquí está, la quesadilla. La gordita. Y el sope. Vamos a comer que tengo un hambre. Tosado. Bueno, y aquí hay una banquita. Te sientas, que está caliente. Miren, quiero que pongan música de que me voy a poner los lentes. ¿Ok? Música, por favor. ¿Eh? Para que vean. Ahí hay una ardilla. No me voy a acercar porque me va a morder. Pero no se ve porque la cámara tiene así como grandota y no hace zoom. No, me muerde, me hace algo. Me va a morder. Miren, ¿estás de acuerdo que no fue a hacer eso? ¿Quiero? Por favor, estoy con una persona muy importante. Yo sé que lo van a recordar todas las personas porque en el video de las 15 fotos estaba él. Y yo dije que me había roto el corazón cuando era muy chiquita. Robin Vega. Y a mí, desde la primera vez que lo vi, me enamoré de él. Robin, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Oye, está enorme. No estaba así. Y les va. Bye. Pero ahorita no veo. Mira, estas son las piñatas. Porque en Argentina no existen. O sea, existen pero no tan bonitas. Miren. Ven aquí. Desde aquí yo soy el director. No, tú que eres el director. Estamos aquí con Sonny, la favorita. Ay, te quiero mucho. Y también está mi mamá. Comino capulines. Que nunca. Comino capulines. Y guayabas. Y guayabas, que nada más dice que está comiendo para taparme. Me siguieron. Y miren, acá hay una matarraya y tiene cara de feliz. ¡Holi! ¡Wow! Mira, tiene cara de malo este. Es como la... Tiene cara de la señorita relañona de mi mamá. Terminó el acuario, chicos. Terminó. Se acabó porque ya no hay más... Cosas. Hola, ¿cómo están? Estoy en un lugar súper bonito, en serio, que está bien bonito. Está verdecito y todo. Y venimos aquí a Radio Disney en México. Y después de aquí tenemos un fotoshooting, que tenemos que tomarnos fotos. Tenemos lo de la firma de discos. Que la verdad que estoy muy contenta. Estoy como emocionada y ansiosa por poder conocer a las chicas. Porque, como saben, yo vivo en Argentina, entonces como que no sé lo que pasa aquí en México. Y, bueno, estoy en el video. Y, pues, ahorita nos vemos. Bye. Estoy muy, muy contenta y estoy aquí en mi país. Mexicano de corazón. Madre mía, no entro, ¿no? No. ¡Vamos! Mira, chicos, de YouTube se va a cumplir mi sueño de firmar un piezo. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La respuesta de la gente es impresionante, no puedo creer que esté en mi país si hay esta respuesta, entonces siento una emoción muy grande, quiero agradecer a toda la gente que estuvo aquí, que siempre está apoyándome en las buenas y en las malas, muchísimas gracias, ya no voy a llorar. Hola, bueno, después de la firma de hoy vamos llegando al hotel, de hecho y como ya ven me desmaquillé, ya estoy en cara lavada y necesitaba un poco ya estar en cara lavada porque a veces cuando traigo el maquillaje me desespero, como saben y como lo dije, madre mía la luz, yo soy una enferma total para lavarme los dientes, soy como, me gusta mucho lavarme los dientes y la verdad es que ahorita ya dije en la mañana, en la rutina de la mañana, que yo me lavaba con la pasta de oral B, déjame traer el celular porque ahí tengo la aplicación que me gusta voy a jugar, esperenme ahí está, bueno creo que aquí se ve bien, creo que aquí se ve bien, opa, ahí se ve, se llama magic time, sí, le ponemos pasta de dientes 3, 2, 1, empezamos la verdad es que estoy lavando los dientes super bien, ¿entendieron? 3, 2, 1, muy bien, ganamos dicen, muy bien, chola, tuki gracias por ver este video, espero que les guste un día conmigo en México así que quiero terminar este video, como todos, solo que en el hotel, así que voy a pedirle a la señor Terregaño no que me grabe, por favor muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, en serio que yo me divertí mucho, mucho haciéndolo y parece que los traigo ustedes allá adentro por todos lados no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, facebook, carolsevilla, twitter, arroba carolsevilla, instagram, arroba carolsevilla o fc, snapchat, carol-sevilla o fc, suscríbete a este canal, dale muchos likes, compártelos y que se pone el mundo chao, bonita noche, bye chao, bonita noche, bye